Gracias. 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 Están grabando la clase. Es victoria. Gracias. 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 Háganlo fijado en guagua. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, licenciados. Buenos días, licenciados. Buenos días, licenciado. Gracias. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludable. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. Me regalamos un segundito, por favor. Parece que tenemos un poquito de fallas técnicas. Ya vamos a revisar un segundito, por favor, ¿sí? Parece que hemos tenido algunas fallas tecnológicas, pero bueno, ya nos estamos recuperando, ¿sí? Bien, chicos, por favor. Bueno, esperando que se encuentren muy bien, ¿no? Adicionalmente, pues mencionarles que por esta vez y por el día de hoy, sí, nos vamos a conectar a esta hora de clases en este momento, ¿no? Y indicarles también, ya les comentaron, que el próximo sábado no vamos a tener asistencia por el tema ya directamente del juramento a la bandera, ¿sí? Entonces no vamos a tener lo que es asistencia y pues solamente por hoy vamos a tener en este horario las actividades, ¿sí? Bien, déjenme conectarme, por favor, con la computadora. Excelente, ¿me escuchan ahí, por favor? Sí, 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 listo, muy bien. Entonces ahora sí comenzamos, por favor. Bien, en ese caso, chicos, como ustedes saben, vamos a seguir avanzando en nuestros contenidos, ¿ok? El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca, en este caso, del origen del ser humano, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el origen del ser humano está detallado en algunas teorías, en algunas acciones, ¿no? Tal es el caso de que Charles Darwin en su momento estableció de que el origen de la humanidad llegó en un proceso evolutivo, ¿no? Y también estableció el panorama de que nosotros descendemos directamente de los monos o los simios, ¿no? Ahora, la pregunta es, si nosotros descendemos de los simios o de los monos, ¿por qué todavía existen los monos? ¿Por qué será? Por las diferentes especies. Ya, puede ser, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué más será? Porque son seres involucionados. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más puede ser? Si nosotros descendemos de los monos, ¿por qué todavía existen monos? Ya, me regalan un segundito, ya les voy a compartir la pantalla, ¿ok? Bien, entonces, ¿por qué será? ¿Sí? Entonces, prácticamente se cataloga por el génoma humano, es decir, nuestro ADN tiene bastante similitud con los monos o los simios, ¿no? Pero prácticamente nosotros descendemos lo que es de un pariente que tienen en común con los simios y los monos, ¿sí? Por ende, nosotros no descendemos directamente de los monos, sino que compartimos un ancestro común, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No. Por el momento no. No, Lise. No, Lise. Ya, listo, muy bien. Regalan un segundito, por favor. Ya, entonces, prácticamente nosotros podemos establecer esos parámetros, ¿no? Ahora, como ustedes saben, prácticamente, sí, según esta teoría, nosotros hemos pasado por una constante evolución, ¿no? Y sobre todo, pues, cambios que al día de hoy tienen bastantes características propias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos algunas imágenes en cómo prácticamente los seres humanos han logrado evolucionar o cambiar lo que es su proceso físico, ¿no? E intelectual también, ¿sí? Ahora, me ayuda, por favor, en la lectura. Especie humana, el señor o la señorita. ¿Ah? Sí, a ver, me regalen un segundito. Muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Juan Carlos. En la lectura. Señor Juan Carlos. Juan Carlos Carrera. Sí, no, parece que no está, pues, no se olvidará, por favor, todo es participación. Me ayuda, por favor, la señorita. Yo le ayudo, licenciado. Yudegli Polania, por favor, estamos ahí. Ayúdeme, por favor, la especie humana. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Es que no alcanzo a ver, ahí sí, ahí sí, sí. La especie humana ha evolucionado de otras especies que no eran humanas. Para entender nuestra naturaleza, debemos conocer sus orígenes y su historia biológica. Esta historia ha sido reconstruida con la ayuda de muchas disciplinas científicas. Ay, no alcanzo a ver. La paleontología. Ay, perdón, es que no veo. ¿Y la paleontología? La bio... Es que no alcanzo a ver, licenciado. La biografía. No se preocupe, aquí la ayudamos muy bien. Ya, la biogeografía. El estudio comparativo de los organismos vivos, la antropología y en épocas, no veo, son muy chiquitas las letras, recientes. En épocas recientes, muy bien. La molecular, los seres humanos, las ballenas, las jirafas, los perros, los murciégalos. Perdón, es que no veo, licenciado. Murciélago, sí, estamos muy bien. Sí, los murciélagos, los monos. Y los monos, entre otros, integramos la clase de los mamíferos, cuyas características distintivas son el pelo y alimentar a las crías con leche materna a través de órganos. Órganos, a través de órganos, es que no veo. Sí, no se preocupe. Órganos especializados. Órganos, mamas o glándulas. Glándulas mamarias. Muy bien, muchísimas gracias, señorita. Excelente. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la evolución del ser humano, prácticamente destaca la participación de algunas disciplinas como tal. Ahora, el punto de origen, ¿sí? ¿Dónde prácticamente comenzó el aparecimiento del ser humano o la transformación del ser humano? ¿En qué continente fue? En el continente africano, Ulises. En el continente africano. Excelente. Que fue el sitio en donde se dio paso el origen de la evolución del ser humano, ¿no? Prácticamente, cuando nosotros hablamos del ser humano, establecemos lo que son clases o clasificaciones que nosotros tenemos en el reino animal, ¿no? Y por ende, prácticamente nosotros nos ubicamos, en este caso, en el grupo de los mamíferos en general, ¿no? Y, obviamente, aquí podemos encontrar en esta clase lo que son animales como murciélagos, hablamos de ballenas, jirafas, perros, ¿sí? Los seres humanos que prácticamente integran, ¿sí? Esta etapa, ¿no? Otra característica esencial es donde prácticamente establecemos, ¿sí? La evolución del ser humano, ¿no? Los procesos que prácticamente fueron cambiando y modificándose. Entonces, ahora, si recordamos un poquito, ¿sí? Dentro de la evolución del ser humano se le conoce como el proceso de hominización. Es decir, cuando el ser humano prácticamente adquiere características, en este caso, de los seres humanos y va perdiendo directamente características, ya, de los simios en general. No se olvide, por favor, de colocar los audios en silencio. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí en estas imágenes nosotros podemos observar, ¿sí? Cómo claramente están algunos homínidos en donde prácticamente nosotros tuvimos que formar parte para llegar a la última escala de la evolución, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué logramos detallar en estas características de estos rostros? ¿Hay evolución, licenciado? Ya, muy bien. Similares. Ya, muy bien. Tienen características similares. Excelente. ¿Cómo era su boca? Grande. Grande. Ya, muy bien. Excelente su nariz. Ok. Ancha y grande igual. Achatada. Achatada. Excelente. Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos observar algunas imágenes de cómo fue el proceso, la evolución que tuvo el ser humano, ¿no? A raíz directamente, según la teoría de Charles Darwin, de la evolución, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy se establecen dos teorías importantes desde el aparecimiento del ser humano. La primera es la teoría de la evolución, en la cual se dice que nosotros desentemos de los monos, luego tuvimos un proceso de evolución, y en el caso del día de hoy hemos llegado hasta el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que prácticamente el Homo sapiens sapiens significa el hombre con conocimiento o el hombre inteligente. Y la otra teoría establece de que Dios, en este caso, creó el universo, a los seres humanos, a los animales, a los continentes, en seis días. Y el séptimo día se dedicó a descansar. Entonces, son dos teorías que hasta el día de hoy podemos decir que son bastante aceptables, ¿no? Y más que el ADN que tiene el ser humano, tiene bastante similitud con el ADN de los simbios, ¿no? Muy bien, y aquí podemos encontrar, mire, por ejemplo, los primeros homínidos. Las frentes eran sumamente anchas, las narices también, en algunos casos, eran sumamente grandes, su boca era sumamente extensa. Aquí podemos establecer que su cabello, su pelaje, prácticamente estaba en su rostro, estaba en su cabello, estaba en todo su cuerpo, ¿no? Pero a medida que, obviamente, pasaba el tiempo, prácticamente los seres humanos fuimos modificando nuestro aspecto físico, ¿no? Miren, la nariz de aquí podemos ver que ya no era muy grande. La frente, en este caso, ya estaba más de acorde directamente al rostro. Aquí podemos observar directamente que su boca también cambió, ¿sí? Los ojos también, de una u otra manera, fueron modificándose, ¿no? No, excelente. Ahora, vamos a hablar de un proceso bastante significativo dentro de la evolución del ser humano, ¿no? El proceso de hominización, es decir, cuando el simio prácticamente va adquiriendo características propias que tiene el ser humano, ¿sí? Muy bien, me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita, me ayuda, por favor, la señorita Sandicelli, por favor. ¿Proceso de hominización? Sí, de proceso de hominización. El ser humano actual es el resultado de un largo proceso evolutivo que se conoce con el nombre de proceso de hominización. El proceso de hominización es el por, es la agresiva adquisición de las características que acabaron diferenciando a los homínidos del resto de pirámides. Monos, ¿cuáles son las características que nos diferencian de los primates? Las características propiamente humanas son la posición elegida, el bipedismo, cambiar sobre dos piernas y no a cuatro patas. Lo que permitió la liberación de las manos y la ampliación del campo de visión, el aumento del tamaño del cerebro y la disminución del tamaño de las mandíbulas y los dientes, el lenguaje simbólico. Es decir, la capacidad de expresar ideas por medio de sonidos y expresiones faciales. Todas estas características se fueron adquiriendo poco a poco como consecuencia de la evolución y selección natural. Son supervivencia de los que mejor se adaptaron al medio natural. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos del proceso de hominización, ¿no? Que son las características propias en este caso que los seres humanos tenemos acá, ¿no? Justamente aquí podemos observar una imagen de cómo va cambiando el ser humano con el pasar del tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Qué características logramos observar en esta imagen? Forma de caminar en formación, sí. Muy bien. La forma de caminar. Excelente. ¿Qué más logramos identificar? Hay cambios en la forma del cuerpo. Faciales en el cuerpo. La evolución también del cuerpo humano. Sí. Excelente. Muy bien. Sí. Miren, por ejemplo, acá. Dentro del principio podemos asimilar qué es la imagen de un simio normal. Obviamente camina en sus extremidades, ¿sí? Pero con el pasar del tiempo y en el proceso de hominización que se le conoce, fue adquiriendo lo que son cambios significativos para llegar hasta el ser humano. Es decir, miren, por ejemplo, acá ya no caminaba en cuatro patas, sino más bien empezó a ser bípedo. ¿Qué es el bípedo? Que prácticamente logra moverse en dos piernas, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, los brazos prácticamente ya están libres, ¿sí? Para coger las cosas. El rostro todavía seguía siendo similar a un mono, ¿no? Y miren, el pelaje. ¿Cómo es el pelaje del segundo minido que tenemos aquí? Primero se muestra, después ya va como que le va caendo, caendo el pelo, ya cambiando. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí encontramos que tiene el pelaje sumamente apuntado, aquí podemos identificar que se va a caer el pelaje, aquí de igual manera la postura también va cambiando, las manos podemos observar que ya tienen herramientas, el pelaje también es sumamente corto, ¿sí? Y después, obviamente, sigue cambiando hasta que el ser humano ya no logra tener bastante pelaje, su rostro también es bastante definido, y también lleva armas en sus manos para la defensa, ¿no? Y finalmente, pues, tenemos al ser humano, las características propias, sus manos que prácticamente tienen los cinco dedos, no tienen mucho pelaje, su rostro es bastante determinado, ¿no? Aquí también podemos establecer que fueron cambios que logró directamente establecerse, ¿sí? Desde el proceso evolutivo, ¿no? Hablando directamente del bipedismo, caminar en dos piernas, aquí también podemos establecer de que a medida que logró ponerse de pie, el tamaño directamente de las mandíbulas, los dientes fueron modificándose, la visión en ese caso también fue cambiando, ¿ok? No se preocupa por todos los audios en silencio, muchísimas gracias. Muy bien, entonces aquí también podemos identificar, ¿no? Los cambios que prácticamente fueron dándose, y sobre todo los medios de sonidos y las presiones faciales que prácticamente fueron dándose en cada proceso de evolución, ¿no? Y recuerden que prácticamente aquí, los primeros homínidos que llegamos a existir, prácticamente su comunicación fue mediante un lenguaje simbólico, ¿sí? Es decir, mediante señas, mediante imágenes, mediante sonidos o gruñidos, prácticamente fueron las primeras formas de comunicación, ¿no? Excelente. Y miren, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del proceso evolutivo, hasta la partecita de aquí, sí, y bueno, hasta el día de hoy, el ser humano ha tenido, pues, una lucha constante dentro de la sociedad en general. ¿Cuál es la sociedad en general? Que prácticamente busca la manera de sobrevivir, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente desde el aparecimiento del ser humano ha logrado adaptarse a los climas que tiene el mundo, a las sociedades, a los ámbitos en general, ¿no? Por ejemplo, existen personas que viven en la Antártica, en la Antártica, hablando directamente en el polo norte, en el polo sur, existen personas que viven en el continente áfricano, en los desiertos. Sí, sí, ahí. Sí, claro, licencia. Sí, muy sencilla. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica acá? Que el ser humano, pues, logra adaptarse a cualquier medio ambiente, ¿no? Y obviamente lo hace con una sola finalidad, el tratar de sobrevivir, ¿sí? Excelente, muy bien. La cuna de la humanidad. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Verónica. La cuna de la humanidad. Los primeros homínidos aparecieron en África. Por ello, se llama la cuna de la humanidad. Y desde ahí colonizaron todo el mundo. Al principio se alimentaban solo de vegetales, pero los cambios climáticos los obligaron a incluir la carne en su dieta. Y esto permitió el aumento del tamaño del cerebro. Los homínidos. Homínidos. De todo el reino animal, los animales a los que más nos parecemos, los seres humanos, son los chimpancés. Los científicos han demostrado que el ADN de los chimpancés y humanos, perdón, solo se diferencian en el 1%, lo que indica que procedemos de un tronco común. Se cree que hace entre 7 y 5 millones de años se produjo la separación entre chimpancés y los antepasados más antiguos del ser humano actual. Y aparecieron las primeras características que nos definen como humanos, la postura erguida y el vinterismo, caminar sobre dos piernas. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, como ustedes saben, pues, el continente africano es conocido como la cuna de la humanidad, ¿no? Donde fue el territorio en donde prácticamente el ser humano tuvo su proceso tanto de origen y de evolución, ¿no? Ahora, también dentro del continente africano, ¿sí? Se dio el aparecimiento de un homínido, ¿sí? Que prácticamente es considerado como la madre de la humanidad. Y los científicos la bautizaron con un nombre, ¿sí? Pregunta, ¿con qué nombre bautizaron los científicos, sí? A la madre de la humanidad. Y de hecho fue un homínido, una homínida en este caso, que tuvo la participación, ¿no? ¿Cómo bautizaron los científicos? ¿Con qué nombre? Díez en este momento. Díez, ¿con qué nombre bautizaron los científicos a la madre de la humanidad? La cuna de la humanidad. No, la cuna de la humanidad es África, o sea, el sitio, el territorio en donde aparecía el ser humano. Muy bien. Entonces, ¿cómo bautizaron los científicos? ¿Con qué nombre bautizaron los científicos a la madre de la humanidad? Como Lucid. O un australopithecus. Muy bien, diez, con el nombre de Lucid, ¿no? Que prácticamente era un australopithecus afarensis, es decir, el primero dentro de la escala evolutiva del ser humano, en donde sus restos prácticamente fueran encontrados en el río Congo, ¿no? Y obviamente mantenía, pues, características similares a los seres humanos y por ende, pues, se consideraba que ella, en este caso, es conocida como la madre de la humanidad por las características físicas que llegó a tener, ¿no? Muy bien. Aquí también podemos establecer, sí, que prácticamente los primeros seres humanos lograron, pues, sobrevivir alimentándose solamente de vegetales, ¿no? Y obviamente con los cambios climáticos obligaron a que los seres humanos, en el caso del proceso de evolución, logren directamente, sí, salir de los territorios y también incluir en su dieta carne, ¿sí? También los científicos lograron establecer que para aquella época, para que se diera una evolución bastante rápida, sí, del ser humano, prácticamente ellos lograron alimentarse con carne, ¿sí? Ellos prácticamente lo hacían como se le conoce la técnica de la fracción de alimentos, y eso fue cuando los primeros homínidos conocieron el fuego, empezaron a calentar, en este caso, los alimentos, y ahí directamente incluyeron lo que es la carne en su dieta, ¿no? Y gracias a la alimentación de la carne, el proceso intelectual, el proceso, en este caso, mental, fue avanzándose, fue modificándose, y obviamente con la carne se volvieron más inteligentes, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, cuando nos falla la memoria, cuando nos olvidamos muchas cosas, generalmente el doctor nos manda a consumir ciertos productos para mejorar la memoria. ¿Qué tipo de alimentos nosotros debemos consumir para mejorar nuestra memoria? La sardina. Ya, muy bien. Y la carne. Carne. El paico. Ya, muy bien. Esa es. Las pinacas. La sardina. Ya, muy bien. El atún, el pescado. Ensalada, dice, ensalada. Excelente. Entonces, miren, en esa situación, obviamente, ayuda, pues, para tener lo que es una mejor memorización, ¿sí? Y obviamente que nuestro proceso mental se mantenga siempre activo, ¿no? Y de esa manera, si en épocas directamente antiguas, ¿sí? Prácticamente los primeros seres humanos empezaron a alimentarse de carne, y obviamente la capacidad intelectual fue aumentando, ¿no? Aquí también podemos establecer que de todos, en el reino animal, nosotros tenemos bastante similitud con los chimpancés, ¿no? Ya que nuestro ADN, ¿sí? Nuestro ADN tiene, en este caso, un 90% de similitud, ¿sí? Y es decir que prácticamente nosotros, en este caso, procedemos de un tronco común, ¿sí? Entonces, es decir que nosotros no descendemos directamente de los monos, sino que compartimos un ancestro común, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos escuchado, tal vez, la leyenda de pie grande, ese tipo de cosas que dan series, películas y videos. ¿Hemos escuchado alguna vez? Sí, licenciado. Aquí también puede ser de que los seres humanos logramos separarnos hace 7 millones de años, ¿no? Y las características más importantes que nosotros tenemos diferentes con los simios es la postura erguida. Es decir, nosotros caminamos directamente en dos piernas, nuestra postura es sumamente recta, y también podemos determinar que la inteligencia también fue modificándose, ¿no? Miren, por ejemplo, estas son las imágenes de los primeros australopithecus, ¿no? Que fueron cambiándose, que fueron modificando, y aquí directamente tenemos una característica ya más definida del ser humano, ¿no? Muy bien, aquí tenemos, pues, algunas características propias dentro de la evolución del ser humano, ¿no? Dentro de ellos podemos establecer que el primero, ¿sí?, que ha aparecido conocido como el australopithecus, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué logramos identificar de sus características físicas? Es muy similar a un simio. Ah, alargada. Más alta. Ya, muy bien, excelente. ¿Y qué más? Un mono. Ya, muy bien, excelente. Tiene características propias de un simio, ¿sí? Obviamente, miren su pelaje, su boca, su nariz, sus ojos, ¿sí? Sus oídos también, ¿no? Que prácticamente manejan bastante similitud con los simios. Aquí hablamos de otra característica importante de ostroomílido, ¿no? El homo habilis, ¿sí? Que prácticamente se le conoce como el hombre, en este caso, que es habilidoso, ¿no? Y eso eventualmente permitió, ¿sí?, el construir lo que son herramientas o armas. Esas piedras que tienen en sus manos eran conocidas como las piedras de obsidiana, que eran unas piedras que prácticamente eran como de un color negro, similar a de un vidrio, donde prácticamente ellos, mediante los golpes, podían, pues, ir golpeándolas, ¿no? Y que, obviamente, las podríamos encontrar en las lanzas. Y ahí tenemos el homo erectus, que aquí podemos observar, que ya tiene características, en este caso, físicas del ser humano. Aquí también, de igual manera, trabaja, en este caso, con las herramientas de la naturaleza. También tenemos el homo ergaste, ¿sí? Que, en este caso, ya contiene características propias de los seres humanos. No tiene mucho pelaje. Su rostro también es similar a los seres humanos. Y, sobre todo, directamente lleva armas en sus manos, ¿no? Aquí también podemos encontrar al homo de Neandertal, ¿sí? Que prácticamente tuvo lo que es un desarrollo, ¿sí?, similar en los años del homo sapiens, ¿no? Se dice que el hombre de Neandertal era sumamente alto, sumamente fuerte, pero la capacidad mental era bastante baja en condición del homo sapiens sapiens, ¿no? Que, prácticamente, nosotros logramos determinar qué es el ser humano en la actualidad, ¿no? Miren, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un pequeño video, ¿sí?, donde nos habla del origen de la humanidad y de cómo, prácticamente, se ha dado el proceso de evolución, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lissón. No, Lissón. No, excelente, muy bien. Entonces, como quedó claro, sí puedo tomar una pequeña lección, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente. Vamos a ser democráticos, ¿ok? Voy a hacer tres preguntas, y eso para todos, ¿sí? Si contestamos bien dos preguntas, ya, todos tienen diez. Excelente, todos, y ahorita, ¿ya? Ahora, si no contestan bien las dos preguntas, que son tres en este caso, pero bueno, si respondiendo ya está directamente mal, les voy a mandar una pequeña actividad, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Excelente, muy bien. Ya saben, todo es democrático, nada se impone, ¿ok? Todo es democrático, ¿ok? La primera pregunta dice así. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del proceso evolutivo del ser humano, ¿sí? Hablamos también del sitio o la ubicación en donde se dio estos cambios, ¿no? Ahora, ¿en qué continente se dio el proceso evolutivo del ser humano? En el continente africano. En el continente africano, le dicen. En el continente africano. En el continente africano. Bien, ahí está. Excelente. Excelente. Segunda pregunta. Sí, segunda pregunta. Cuando nosotros hablamos de los seres humanos, ¿sí? Hablamos también de un proceso que nosotros hemos tenido, ¿sí? Desde la separación, en este caso, de los cines, ¿no? Hablando de siete millones de años atrás. Ahora, ¿cuál es el último homínido, en este caso, que representamos los seres humanos al día de hoy? ¿Cuál es el último? El homo sapiens. El homo sapiens, dice. El homo sapiens, dice. El homo sapiens. Muy bien. El homo sapiens, ¿qué significa el término sapiens, sapiens? Hombre pensante, dice. Hombre inteligente. Hombre inteligente. Hombre sabio. Hombre inteligente. Muy bien. Excelente. Hemos puesto atención. Regálenme un segundito, por favor. Sí. Lo prometido es deuda. Saben decir por ahí. Muy bien. Regálenme un segundito. ¿Ya? Diez todo el mundo. Excelente. Bien, chicos. No se olvide, por favor, seguir revisando nuestro contenido, verificar nuestra plataforma, ¿ok? Y, pues, no se olvide que la siguiente semana no tenemos actividad por el juramento, ¿sí? En este caso que vamos a tener en la institución. Y solamente por el día de hoy, ¿sí? Vamos a tener este horario de clases, ¿no? La siguiente, bueno, de aquí en 15 días ya normalizamos, ¿ok? Bien, chicos. Un excelente día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos en 15 días. Pórtese bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!